¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo para siempre! Oye, es la última vez. Pero mi corazón... Mi corazón siente una cosa diferente. ¡Yo te amo! Y yo creo que no será la última vez. ¡Yo les prometo que voy a votar! ¡Algún día estaré aquí!